Ya teníamos antiguamente un convenio con la agencia TELAM, pero bueno, un poco con toda esta nueva movida a nivel nacional de medios y el municipio desde nuestro lugar acompañándolo también, hemos sido beneficiados con una licencia de FM, que ya sale pronto al aire, estamos generando el pequeño multimedia del distrito, así que bueno, nos pareció más que oportuno, interesante tener firmado con TELAM este convenio que nos va a posibilitar acceder obviamente a todo el servicio de noticias que da TELAM y que nos va a permitir cubrir el sistema de noticias a nivel local. El programa que tenemos para municipios está en sus comienzos, Hoy por hoy tenemos convenios con municipios de Salta, de Córdoba, de San Juan, de Mendoza, o sea, estamos de casi todo el país. Nosotros lo que pretendemos con esto es respaldar o en el marco de la ley de servicio de comunicación audiovisual darle la posibilidad a todos, a todo el país de que reciban las noticias de TELAM en el mismo momento que lo reciban todos los medios. La federalización es eso, para nosotros tenemos que estar en todos los lugares, en todas partes donde la necesidad de comunicarse, de comunicar y de comunicarse, es decir, que la gente también acceda a ser parte de las nuevas voces en cada uno de los municipios que sean parte de las nuevas voces que son aquellas que han sido acalladas durante muchos años por la ley de la dictadura.